Cuatro acciones legales colocó Libertad Democrática renovada contra el inventor de Puerto Quetzal a la lesividad del usufructo de la portuaria. Está por concretar con una firma española. La bancada líder presentó cuatro acciones legales en contra del otorgamiento del usufructo de una parte de la empresa portuaria Quetzal. El primer recurso es una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad para evitar la vulneración de algún derecho. Líder también busca la nulidad y lesividad del contrato que se firmó con la empresa española TBC. Es una violación a la Constitución, una violación a la ley de contrataciones y sobre todo una defraudación a los intereses del Estado por el acto que el gobierno cometiera juntamente con la empresa TSQ para dar en usufructo los terrenos de la portuaria Quetzal disfrazando con ello una concesión de servicios que debió realizarse de acuerdo a la ley a través de una licitación. Las acciones legales también están encaminadas en contra del interventor Alan Marroquín a quien se le señala de incumplimiento de deberes, violación a la Constitución, abuso de autoridad, concusión y fraude. El sindicato de trabajadores de la portuaria, uno de los tres que posee esa entidad, manifestó su apoyo a las acciones legales y expresaron que se declaran en asamblea permanente para analizar qué acciones tomar ante el usufructo firmado con los españoles. Nosotros vamos a agotar la última instancia legal a ver hasta dónde las autoridades dan marcha atrás porque rechazamos la forma en que se quiere negociar este proyecto que se lleva a cabo de parte del grupo de españoles. Entonces sabemos que el día de mañana están ellos por acá, nosotros desde ya tenemos colocadas mantas, pancartas allá en Puerto Quetzal. Por una Guatemala en paz, Ben Keiching y Noe Medina.